¡Sigue siendo Basureña Máscaranera! ¡Claro para todo el Perú! ¡Miriam! ¡Miriam Estrada! Y como canta, jamás pensaba decirte adiós Sin embargo, obligada en esto Jamás pensaba decirte adiós Sin embargo, obligada en esto Eres casado, tienes tus hijos No puedo seguir contigo Aunque te quieras con toda el alma No quiero ser sombra en tu vida No quiero ser sombra en tu vida Hoy reconozco aquel error Porque me enamoré de ti Hoy reconozco aquel error Porque me enamoré de ti Te conocía Y lo sabía Que ya no eras soltero Perdón, te pido Olvida todo Vuelve a tu casa Vuelve a tu casa Alguien te espera Vuelve a tu casa Alguien te espera Sin llorar Sin llorar Sin llorar Reconociendo mi error Te pido perdón Vuelve a tu casa Vuelve con tus hijos Lo nuestro Lo nuestro No puede ser Lo nuestro Pero que le digo a mi corazón Que esté enamorado de mi Hoy reconozco aquel error Porque me enamoré de ti Hoy reconozco aquel error Hoy reconozco aquel error Hoy reconozco aquel error Porque me enamoré de ti Te conocía Y lo sabía Que ya no eras soltero Perdón, te pido Olvida todo Vuelve a tu casa Alguien te espera Vuelve a tu casa Alguien te espera De mujer a mujer Un consejo quiero dar A un hombre como hogar No lo hagas fracasar De mujer a mujer Un consejo quiero dar A un hombre como hogar No lo hagas fracasar ¡Fuera! James Saldívar James Saldívar Así toca tu arpa ¡Fuera! 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 Y toda la región ¡Fuera! Ayer tomado una cerveza, se me ha secado la garganta Por eso canto despacio y un poco desentonado Ayer tomado una cerveza, se me ha secado la garganta Por eso canto despacio y un poco desentonado Échale más, échale más Chiquillo mentiroso, ¿por qué finges cariño? Amiga Miriam, ya no sigas sufriendo más, mejor Levanta tu vaso y brindemos por tus éxitos Chiquillo tan mentiroso, ¿qué tanta gana tú haces? Si eres el mismo ingrato, que yo ayer lo conocí Chiquillo tan mentiroso, ¿qué tanta gana tú haces? Si eres el mismo ingrato, que ha causado mi distancia Un chiquillo tan cariñoso, flaquito tan amoroso ¿De qué te vale tu cariño? ¿De qué te sirven tus amores? Chiquillo tan cariñoso, flaquito tan amoroso ¿De qué te vale tu cariño? ¿De qué te sirven tus amores? Con esta bonita canción Nos vamos Por la hermosa tierra de Huánuco Tingo María, Bucalpa Con todo el cariño Tu amiga Miriam Estrada Y escucharon Vamos Lucio Y Marco Zabuana Somos Unión Producciones Con Miriam Estrada Así bailamos en Tualaz Carhuac y Ucai Arriba Ancal Otra vez Se escucha bonito Siempre con estudios de grabaciones SMA Edgar Florencio Vamos, vamos, charrito Sigue, sigue, sigue Con la voz ureña más caranera Miriam Estrada Te hace bailar Te hace gozar Y te hace tomar chuchela Sigue, nueve Sigue, nueve Arriba Ancal , nueve Sigue, nueve Departez ga